Y el día de hoy estamos cerrando con algo especial de Navidad. Digo, especial de Año Nuevo. De fin de año. Un recuento de lo que pasó en 2023. Algo más, muchachos, para ya despedirnos. Yo también agradecer, Jorge, Tocayo, Joaquín, agradecer este espacio que me dan, que ni por aquí me pasaba que yo estuviera aquí en una mesa platicando y charlando desde la primera vez que me trataste al primer podcast, que fue dirigido nada más a mí. Ahora que me invitas aquí a hacer un recuento, pues quiero agradecer y yo creo que estoy bien agradecido con Dios antes que nada y con la vida de que me ha permitido estar todavía aquí y conocer personas como ustedes y seguir conociendo más personas y seguir aprendiendo más de la vida. Gracias a ustedes y gracias a muchas gentes que, como te lo comenté hace rato, que sigo aprendiendo más y más y más y no acabo de aprender y qué bueno que Dios me siga dando mucha salud y vida para seguir todavía haciendo ruido y seguir platicando y echándonos una buena charla aquí. Mucha salud. Y pues agradecer a toda la gente que ha apoyado a Banda La Matona, a su amigo Chepo, muchísimas gracias por todo y Dios me los bendiga y que siempre haya matona para rato y amigos como ustedes para rato. Gracias. Gracias. Yo también agradecerte. También me pasó lo mismo que Chepo cuando me mandaste. No te contesté el audio. Simón. Sí, te acuerdas que te expliqué. Entonces, no pensé que era para eso, la verdad, pues muchas gracias por eso y por compartir aquí por el espacio con Chepo, con Jorge, pues Jorge también ya, a Chepo tengo años conociéndolo, a Jorge también, a ti no tengo mucho conociéndote, pero creo que hemos hecho una gran amistad, ¿no? El Robert trae una lista y dijo, ¿a quién invitamos todos que vinieron aquí al podcast? Y dijo, pues Joaquín y Chepo, vayan a dar aquí. Yo no estoy así, yo no les paro el molino. Pero no te apagas, ahora le digo a mi hijo el más chico, hijo, ¿dónde te apagas? Digo, hola, me dice. ¿De dónde aprendió? Sí, sí, así, gracias a la gente que nos apoya, ¿no? Y que de una u otra manera te hacen sentir que vas bien por el camino que elegiste que es hacer música y pues que esperen más cosas de su compa Joaquín Lira, ¿verdad? Les tengo varias sorpresas, en nombre sea Dios que todo se dé como hasta ahorita y pues aquí estamos, mientras Dios nos los permita nos preste vida y salud, aquí vamos a seguir adelante y lo mejor para todos ustedes y el público que nos ve a través de este podcast desde Nayarit. Con Roberto La Rosa. Bueno, yo también te agradezco Roberto, yo aquí voy a seguir estando contigo, yo por eso no me despido, pero vienen proyectos muy padres, decretamos también para ti, este chido para La Matona. Gracias. También para ti Joaquín, que bueno, son grandes también en la música. Roberto, pues este, hay mucho por hacer en los 24. Bastante. Estoy preocupado porque nos va a faltar tiempo, pero pues a iniciar estas aventuras. Ya empezamos, ahora sí que el miedo, pues bueno, hay que dejarlo atrás, hay que empezar, hay que empezar con hacer, hacer los proyectos con las personas adecuadas en el momento adecuado y yo creo que estamos corriendo con buen tiempo, con buenas amistades y pues nos esperamos que este 2024 para todo mundo sea lo mejor, lleno de éxitos, lleno de sabiduría, de buenas decisiones. Aprendizaje también y de, ¿por qué no decirlo también de detalles, de errores, pero que te sirven para que tú, para aprender y seguir adelante. Así es. Exactamente. Salud muchachos. Rindemos por la vida. Y así nos pedimos que tenga un excelente, excelente día. Salud. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Vamos. Estoy bien. Qué barro. ¿Qué? Ya tú, ya que te fuiste. Este se va a quedar grabado donde estoy llenando, cabrón. Tres horas duramos, güey. Tres horas. Sí. Ay, joder, eso chingado. Qué barba. Sí.